Buenas tardes. 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 Estamos frente a la Casa de los Pizarros, del siglo XV, hoy convertida en Casa Museo de Pizarro. La familia de los Pizarros se cree que provienen de la región de Asturias, donde lucharon junto a Don Pelayo en la batalla de Covadonga, batalla donde se frenó el avance de los moros en la península. El origen astur de los Pizarros puede verse en los motivos de su escudo. Un pino con dos osos al lado del pino sobre rocas de pizarra. Los Pizarros participaron en la toma de Trujillo y es por eso por lo que quedaron definitivamente asentados en tierras extremeñas. No hay nada que demuestre que Francisco Pizarro vivió en esta casa. Todo lo contrario, Francisco Pizarro no fue nunca legalmente reconocido por su padre. Su padre, Don Gonzalo Pizarro, era un hombre de armas, un respetado hidalgo trujillano, apodado El Largo, que participó en la toma de Granada en 1492 y también en las guerras de Nápoles. La madre de Pizarro, Doña Francisca González, era hija de una familia humilde de campesinos, apodado los roperos, porque además de las labores del campo, se dedicaban al mercadeo con ropa y trapos viejos. La madre de Pizarro, Doña Francisca González Bueno, deambulando por las calles de Trujillo hemos llegado al convento de Francisco el Real. Aquí, en este convento, la madre de Francisco Pizarro, Doña Francisca González, trabajó como criada de las monjas. Trabajó hasta que fue expulsada cuando descubrieron que estaba embrazada de Francisco Pizarro, hijo ilegítimo de Don Gonzalo. La madre de Pizarro, Doña Francisca González, La madre de Pizarro, Doña Francisca González, La madre de Pizarro, Doña Francisca González, Gracias por ver el video. 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 Gracias.